Bueno, el día de hoy nos estamos manifestando por varias situaciones, exigiéndole al secretario de salud, al doctor Fernando Benítez Oveso, por ejemplo, si ustedes recuerdan, desde hace año y medio nos manifestamos por un problema de filtración que hay en el hospital. En esa ocasión le dieron su manita de gato, obviamente, pero ahora que empezó la temporada de lluvia, tenemos la misma situación, hay filtraciones en el área de hospitalización y, por ejemplo, el día de hoy el área de jefatura de enseñanza amaneció inundado prácticamente y las carencias de medicamento y material de insumo. Y esto no es lo que diga yo, yo los invito a que estén a un trabajo de investigación periodística y aborden a los pacientes que van saliendo para ver qué tanto de porcentaje le están surtiendo de su receta y ahí se darán cuenta que en verdad hay mucha carencia de medicamento. Otra de las situaciones por la cual nos estamos manifestando es porque no han pagado los uniformes a los trabajadores de la Secretaría de Salud. Las condiciones generales de trabajo marcan que deben de ser dos pagos al año de uniforme. Hasta el día de hoy no han hecho ningún pago de uniforme. Entonces, y como ustedes saben, es una administración que le queda mes y medio aproximadamente y pues no queremos que se vayan si no dejan liquidado todo. Lo que queremos es que el dinero de la Secretaría no se toque, que se cumpla y acaban de ver ustedes de pasar por ahí unos días el problema de vectores, en el cual también se tuvieron que manifestar, le pagaron, pero ahorita nos viene también un pago que es el pago ya del empleado que también está en riesgo. Entonces le exigimos al Secretario de Salud que el dinero de los trabajadores no se toque. Porque, pues con qué ánimo también de los compañeros van a trabajar porque cada quincena estamos con el Dios en la boca que nos pague en la quincena.